un espacio exprés para que nuestros representantes nos cuenten sobre algún tema que queremos saber los ciudadanos de a pie. Y como siempre hacemos tres aclaraciones. Primero, no tenemos un partido político o una religión definida. Invitamos a todos y todas a expresarse. Segundo, en esta sección vamos directo al grano, cortito y al pie, para informarnos y actuar en consecuencia. Y tercero, después subiremos la conversación a YouTube, así como salió sin editar ni nada, para que podamos mirarla cuando queramos. Y ahora sí saludamos a Yeren Magalí Gómez, técnico superior en gestión ambiental y salud y estudiante de licenciatura en gestión ambiental. Que nos va a contar sobre el proyecto de ordenanza para la creación de la Reserva Natural Municipal en el Partido de Tigre, presentado en el Consejo Deliberante de Tigre. Y esto va en modo de pregunta, si ya tiene estado parlamentario. No, por el momento no tiene estado parlamentario. Lo presentamos hace unas semanas en el Consejo Deliberante. Actualmente se va a escuchar y ver el día 27 de julio con todos los concejales para ver si entra en comisión y se le puede aprobar esta ordenanza. Bueno, perfecto. Y ahora sí, bueno, para hacer la introducción formal, te agradecemos, entero, por estar acá. Y bueno, contanos de qué se trata este proyecto. Sí, primero gracias a ustedes por el espacio. Es súper importante esto, que muchas reservas se puedan concretar. Actualmente este proyecto se realizó en el 2016 a modo de tesis con mis compañeros técnicos en superior de gestión ambiental y salud en el Instituto de 140 de Pacheco, donde realizamos este proyecto en tierras públicas. Estas tierras son de la Administración de Bienes del Estado. Bueno, justamente cuentan con 21 hectáreas. Sí, bueno, lo armamos justamente para poder preservar, ya que en Tigre no contamos con una reserva urbana en continente, contamos con una reserva en el Delta, donde es privada, y bueno, varios vecinos tienen que ir en la ancha y demás, ¿no? Este proyecto se inició justamente para preservar espacios públicos de acá de Tigre, ya que contamos con espacios verdes, pero muy acotados, perdón, y la mayoría son bastante privatizadas. La idea es justamente que quede esta reserva para todo público, para poder concientizar y reforzar ya la temática ambiental que bastante está avanzando y bastante está haciendo ahí con lo que es mundial, ¿no? Ya mucha gente, acá vecinos de Tigre también, lo que pasó con la pandemia se reforzó mucho de estos espacios verdes para poder estar y reforzar, ¿no? Ya metiéndonos de lleno un poco más en el tema, vimos que ustedes están tratando de hacer una campaña para preservar estas tierras contra un proyecto de privatización. ¿Nos querés contar un poco más sobre el problema que plantean? Sí, actualmente, este año, se presentó un proyecto donde se llama el Club de Tigre, donde quieren privatizar estas 21 hectáreas. Nosotros, bueno, ya pasó por el Consejo Deliberante como una resolución, no como una ordenanza, que es lo que nosotros estamos pidiendo actualmente, y, bueno, estamos realizando jornadas para que justamente más gente, al ser una parte del continente donde hay ríos, no es muy visible este lugar, pero, bueno, actualmente están viniendo varias gentes donde lo están conociendo y justamente es para que se difunda más y que vean que hay gente atrás que quiere que se preserve y que sean públicas, ¿no? Porque estas tierras son de la Administración de Bienes de Estado y justamente pertenecen a todos los vecinos acá de Tigre también. ¿Cómo fue el diálogo, si es que lo hubo, con la Armada, respecto a las tierras, bueno, que hoy las tiene atribuidas? Sí, con la Armada no tuvimos todavía. La semana pasada presentamos todos los expedientes, ya que pudimos contar con el apoyo del municipio, que para nosotros eso fue fundamental, ya que esta reserva va a ser municipal. Ellos presentaron todos los expedientes, bueno, todos los archivos y documentación al AVE la semana pasada y, bueno, actualmente estamos esperando alguna reunión con ellos para poder concretarle y mostrarle estas firmas también que estamos juntando con vecinos para que vean que no queremos que se privaticen y que escuchen a la comunidad, ¿no? ¿Y cuál es la situación actual hoy de la biodiversidad en el predio? Sí, actualmente hicimos un relevamiento, el primer relevamiento donde sí, se cuentan muchas aves, muchas especies, mucha flora autóctona que actualmente está en extinción, como la arquidia del talar. Los chicos quedaron impresionados porque justamente son flora que está faltando, que no hay y, bueno, relevamiento a lo que hay carpintos también que encontramos, pero sí, esto es todo el día a día porque hay gente que, bueno, hace poco un camarógrafo pudo hacer flor y fauna en el lugar y, bueno, encontró otras especies y, bueno, es el día a día esto. En los considerandos, el proyecto plantea que la futura creación de una reserva ayudaría a proteger un sector de la planicie de inundación del río Reconquista. ¿Cuál es la situación actual de esta cuenca y cómo ayudaría la creación de la reserva, digamos, contra las inundaciones? Sí, actualmente está el canal aliviador que es lo que sigue del río Reconquista, donde desemboca el río Luján. Esto es como un humedal que si bien está tocado un poco con rellenos, pero actualmente es de suma importancia que se preserve porque a todo su alrededor está todo construido y justamente al no preservarlo pueden sufrir impactos de inundaciones a futuro. Después, en el proyecto ya de lleno, el primer artículo declara de utilidad pública municipal a la preservación de la fauna, flora, suelo y cursos de agua en los 208.000 metros cuadrados que tiene el predio. ¿Qué consecuencias tendría declararlo de utilidad pública? Sí, es que puedan participar todas las personas como locales, como también turismo, gente de la parte de educación, que puedan tener un lugar amplio para poder realizar estas partes de educación en un lugar de acá de Tigre. En este sentido, sobre lo que sería el predio, el artículo 2 plantea sobre la creación justamente de la Reserva Natural Urbana del Rincón Milberg, que habría un área de la reserva inmodificable, y otra, o sea, de preservación, y otra donde se realizarían actividades recreativas, educativas, de vivero incluso, espacios públicos. ¿Por qué se hace esta diferenciación o por qué se haría? Esta diferenciación se hace porque actualmente el predio no cuenta con toda la vegetación como nosotros lo habíamos planteado en el 2017. Sufrió bastante deforestación, por lo tanto queremos que la parte vegetal que quedó no se toque, o sea, que se hagan un sendero y sillas o sillones de descanso para los visitantes, pero que no se deforeste más. Y la parte que sí, que ya se tocó, ahí poder realizar quizás los baños, algún vivero autóctono, huerta, granja, ¿no? Poder reforzar lo que ya se conoce. Según el proyecto, las actividades que se desarrollan, que se desarrollarían, tendrían que estar aprobadas por el Consejo Consultivo. ¿Quiénes integrarían a este consejo? Y, bueno, si sería un órgano municipal. Sí, el Consejo Deliberante son todos los concejales que actualmente están, donde, bueno, necesitamos la aprobación de por lo menos 13 personas que puedan firmar. Nosotros hablamos, estamos abiertos a todo público, porque la realidad es que el ambiente necesita a todos los actores. Pudimos hablar con los diferentes bloques, también algunos tuvimos devoluciones, algunos no, pero más que nada es para ver y escucharlos a ellos, ¿no? Para ver qué piensan al respecto. Perfecto. Y en cuanto a las actividades recreativas, educativas, y, bueno, y las demás que más o menos mencionamos, en tu opinión personal, ¿qué tipo de actividades imaginarías o te gustaría que se lleven a cabo en el predio? Sí, las actividades como las que estamos haciendo ahora actualmente, como de plantación, de limpieza, realmente es un predio que no se tocó en la parte vegetal y en las orillas, en el canal alviador, lo que sigue del río Reconquista. Encontramos muchísimos plásticos, es algo mal porque es pisar, en vez de tierra, es pisar plásticos, y, bueno, estamos reforzando eso justamente porque cada vez que se sube el río impacta mucho en el predio, y más que ese plástico hasta hace años, ¿no? Entonces tratar de tener un mantenimiento, un seguimiento. Nosotros estamos haciendo estas jornadas cada 15 días, pero, bueno, lo ideal es que una vez que se haga la reserva también poder mantenerlo y tratar de preservar y poder hacer más plantaciones autóctonas que se perdieron, ¿no? Y en estas jornadas que mencionás, ¿cómo es la participación ciudadana? ¿Se plantea la participación incluso de organizaciones en la sociedad civil? Sí, hay organizaciones, a veces hay algunos grupos de vecinos que vienen a conocer, quizás no vienen a realizar la jornada, pero vienen a conocer el lugar ya que, bueno, está en Google Map, bueno, vienen a conocerlo justamente, y participación, sí, de organizaciones, siempre todas las jornadas estamos, es especial para nosotros porque conocemos gente nueva, gente que está enfocada en el medio ambiente y que tiene los mismos pensamientos que nosotros, y, bueno, justamente seguir invocando que gente pueda participar de todos lados, obvio. Después el artículo 3 plantea una total restricción de dominio, ya siendo de vuelta el proyecto, para liberar la reserva ecológica de toda ocupación de terceros. Entonces, ¿existe hoy un problema vinculado a ocupaciones o apunta más o menos a evitar problemas futuros? Sí, apunta más a evitar problemas a futuro justamente, que es lo que estamos evitando ahora, que no se privatice y que quede como una reserva natural. Y bueno, ya para ir cerrando, como sabemos es cortito y al pie, nos querés contar si conoces otros casos similares de tierras recuperadas y transformadas en reservas naturales en áreas cercanas a Tigre, por un lado. Y la otra pregunta es, ¿qué expectativas tenés para una posible aprobación del proyecto de ordenanza? Sí, actualmente conocemos, bueno, una organización donde tuvieron este inconveniente también de que son tierras públicas, y bueno, las pudieron defender y las están preservando. También contamos con ellos, es una organización donde, bueno, nos ayudan también porque esto es experiencia día a día, convocar gente y la gente misma nos viene y nos ayuda porque estamos en lo mismo. Así que sí, hay varias reservas. Ahora actualmente todos los municipios tratan de tener una reserva natural y preservar los espacios verdes que están quedando, ¿no? ¿Y en cuanto a la expectativa que tenés sobre la aprobación del proyecto de ordenanza? Y la expectativa es que sí, que ojalá se haga, que estamos ahí, o sea, el día a día, el 27 vamos a estar ahí para poder escuchar a todos los concejales, escuchar su opinión, sus sugerencias, sus recomendaciones, y tratar que se haga, que es fundamental para acá, para los vecinos de Tigre, para poder preservar esos espacios, y que lo apoyen los concejales que realmente ellos nos representan, es fundamental también. Bueno, Ayerén, ya estamos sobre la hora. Para quienes recién se suman, estuvimos hablando con Ayerén Magalí Gómez, técnica superior en gestión ambiental y salud, y estudiante de licenciatura en gestión ambiental, que nos contó sobre el proyecto de ordenanza para la creación de la Reserva Natural Municipal en el Partido de Tigre, presentado en el Consejo Deliberante de Tigre. Que hará todo su día a nuestro canal de YouTube, así tal cual salió, y como saben, esta sección es cortita y al pie, así que nos vemos en la próxima, y muchas gracias, Ayerén, por estar acá. Gracias a ustedes, chicos. Buenas tardes. Les mandamos un abrazo muy grande. Suerte. Chao.